El éxito de la educación está en transformar al ser humano. Por eso, en Tecnológico Moderno Centro Educacional, valoramos al alumno, respetamos su identidad cultural, fomentamos la autoestima y le proveemos las herramientas para ser capaces de transformar la realidad en la que viven. Ese es el éxito de educar. Con la experiencia de más de 15 años en el mercado educativo, Tecnológico Moderno Centro Educacional le ofrece la mejor propuesta académica. Tecnológico Moderno, una enseñanza de calidad con un nivel académico superior.